Cuando Jesús era un niño No dijo malas palabras No guardó rencor a nadie Y a la bella su mirada Yo quiero ser así Y como era Jesús Yo quiero ser así Y como era Jesús Limpio por dentro de pensamientos Limpio por fuera a su manera Yo quiero ser como era Limpio por dentro de pensamientos Limpio por fuera a su manera Yo quiero ser como era Con todos él fue amable A nadie le hizo daño Obedeció a sus padres Y en su vida no hubo engaño Con todos él fue amable A nadie le hizo daño A nadie le hizo daño Obedeció a sus padres Y en su vida no hubo engaño Yo quiero ser así Así como era Jesús Así como era Jesús Yo quiero ser así Así como era Jesús Limpio por dentro de pensamientos Limpio por fuera a su manera Yo quiero ser como era Jesús Limpio por dentro de pensamientos Limpio por fuera a su manera Yo quiero ser como era Jesús A pesar de ser el hijo Dios creador divino Jugó con sus amiguitos Sin demostrarles prodigios A pesar de ser el hijo El Dios creador divino Jugó con sus amiguitos Sin demostrarles prodigios Yo quiero ser así Así como era Jesús Yo quiero ser así Así como era Jesús Limpio por dentro de pensamientos Limpio por fuera a su manera Yo quiero ser como era Jesús Limpio por dentro de pensamientos Limpio por fuera a su manera Yo quiero ser como era Jesús 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 Limpio por dentro de pensamientos Limpio por dentro de pensamientos Limpio por dentro de pensamientos Gracias.